Cada día del año tiene un santo o varios santos conmemorados en el Santorial Católico. La Iglesia Católica celebra a más de 10.000 santos y beatos, incluyendo a los apóstoles, mártires, doctores de la Iglesia, papas, obispos, religiosos y laicos. Los santos fueron hombres y mujeres que vivieron como personas comunes, pero que marcaron su historia al pasar por el mundo, siendo dignas de pertenecer a este Santorial Católico. Por eso, hoy te traigo este Santo del Día. Hoy te invito a conocer un poco de la historia de esta santa. Santa María Goretti Santa María Goretti fue una joven italiana nacida en 1890 en una pequeña aldea llamada Corinaldo en la región de Marcas. Desde pequeña, demostró una gran devoción por la fe católica y una profunda humildad. A menudo asistía a misa y se dedicaba a la oración y a la ayuda a los necesitados. A los 11 años, la familia Goretti se mudó a una granja en las afueras de Natunou, cerca de Roma, donde se hicieron amigos de una familia de agricultores llamada Serenegi. El hijo mayor de los Serenegi, Alessandro, de 20 años, se sintió atraído por la belleza y la virtud de María, y comenzó a acosarla y a hacerle insinuaciones inapropiadas. El 5 de julio de 1902, mientras la familia Goretti estaba recolectando cosechas en el campo, Alessandro intentó violar a María. Ella luchó con todas sus fuerzas para resistirse, pero Alessandro la apuñaló 14 veces con un cuchillo antes de huir del lugar. María fue llevada al hospital, donde luchó por su vida durante más de 20 horas antes de morir. Antes de fallecer, perdonó a Alessandro y expresó la esperanza de que algún día pudiera estar con ella en el cielo. Alessandro fue capturado y condenado a 30 años de prisión por el asesinato de María. Durante su tiempo en prisión, Alessandro experimentó una profunda conversión y se arrepintió de su crimen. Después de 27 años en la cárcel, fue liberado y buscó el perdón de la familia Goretti, que lo perdonó públicamente. María fue canonizada por la Iglesia Católica en 1950 como símbolo de la pureza y la santidad de la juventud, así como del poder del perdón y la reconciliación. Cada año, su fiesta se celebra el 6 de julio en todo el mundo. Gracias por ver el video.